Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año ya. Hemos dejado atrás todas las fiestas navideñas y han venido pues los reyes y todo lo que... Fijaros, os voy a hablar de un producto que para las personas que tienen el pelo rizado les puede venir muy bien. Se está hablando últimamente de cuando se duerme en la cama pues que tengamos en la almohada la funda de tejido de este finito como este como este, finito de este así brillantito, suave para que el pelo no se nos estropee. Esa es una de las opciones que tenemos para el pelo. Y otra de las opciones es comprarse un gorrito de este estilo que os lo podéis poner cuando os vayáis ahí a la cama. Es lo hay de varios colores yo me he hecho de este es reversible y es muy cómodo y te levantas con el pelo pues estupendamente los rizos están en sus sitios no están estropeados y y os lo recomiendo para todas las que tengáis el pelo rizado y queráis mantener el rizo bien incluso las que tengáis melena larga también tiene mucho espacio para las que tengáis el pelo largo podéis hacerse de él yo lo he comprado en Amazon por si os sirve de de referencia y la verdad que estupendamente bueno pues otra cosa que os quería contar esto me lo han traído el rey porque yo lo quería como sabéis que de un tiempo a esta parte me he estado dejando el pelo largo para mis rizos naturales pues estaba viendo la opción para que el rizo no se abra no se ponga feo y he visto una buena opción en esto y se lo he pedido a mis reyes otra cosa que os quiero hablar también mira qué taza más bonita me han traído mis reyes porque tenía otras tazas y ha coincidido que en poco tiempo se me han partido las dos que yo más usaba y entonces he vuelto a pedir mis tazitas para mi leche pero más dicho leche porque lo que estoy viviendo es la leche de nueces las nueces son muy sanas y sin embargo la leche de vaca no es sana no debéis de consumir leche la leche nosotros los adultos ya somos los únicos animales porque en el fondo somos animales pero no nos hemos detectado y la leche tengo la información que yo tengo como ustedes sabéis que el canal también tiene se preocupa por el tema de la salud os quiero comunicar que es mucho más sano tomar este producto que más dicho le dicen leche pero que es leche vegetal que lo hay pues de muchísimos productos lo puede haber de almendra de arroz en este caso de nueces yo lo recomiendo porque las nueces son muy buenas hay multitud de leches vegetales bebida vegetal vamos a quitar el nombre de leche bebida vegetal que hace la misma función que nos apetece tomarlo caliente o nos apetece tomarlo frío y es mucho más sano para nuestra salud tenerlo en cuenta que os lo recomienda voy a ver si puedo enfocar a ver a ver no sé si lo veréis la tengo ya me la he llenado hasta arriba me gusta tomar un buen tazón de leche vegetal y los invito a que consumáis leche vegetal por la salud también os voy a enseñar ya que estamos pues una cosa que también le pedí lo tenía en mente pero me han dado la sorpresa me han dado una sorpresa de un reloj de estos modernos que te sirve para saber los pasos que anda tiene multitud de instrucciones para y el reloj es buenísimo y la marca tendría que coger la caja que a mí ahora mismo no es pero una buena marca tuve uno que la la forma era similar pero no tenía nada que ver con este porque fue un regalo un regalo de una empresa a un familiar mío y me la regaló a mí con toda la ilusión y resulta que el regalo era una porquería que mal dicho y la empresa pues yo creo que en vez de que da bien loca que ahora no quiero decir el nombre de la empresa porque todo se sabe como se suele decir y entonces los reyes me han traído este maravilloso reloj que como veis la pantalla se oscurece en vez en cuando te da la la hora que ahora por cierto mira ahora está saliendo lo que pasa que que lo tengo al revés ya se ha apagado salta en un momento te dice la hora y además está conectado con el móvil si me hacen una llamada y el móvil no lo tengo cerca pues aquí me sale la llamada también telefónica por eso digo que es un reloj que está muy completo como yo no le hago propaganda porque yo esto es un regalo de reyes y además no me la ha regalado ninguna empresa pues no tengo por qué decida marca así de claro pero y la pulserita también la tengo ya hace un tiempo también fue un regalo de de la misma persona bueno pues a mí todas estas cosas me gustan yo soy una moderna esta pulsera también me gustan me gustan todas las cosas estas que la juventud se pone a mí me encantan pero también me gustan los anillos estos veis es un anillo muy bonito yo es que tengo los gustos como se suele decir lo mismo me pongo una cosa moderna hay que se me cae lo tengo cogido por la mano me veis este anillo este anillo es también de estos modernos que dan son de esos que dan huertas pues a mí me gusta lo mismo ponerme cosas así modernas que me gusta ahí según como vista me gusta ahí clásica me gusta ahí juvenil pero claro todo tiene su no va ir haciendo ridículo por ponerse todo encima bueno pues yo espero que los reyes a ustedes se hayan portado bien y os hayan traído por lo menos salud que es lo principal la salud es lo principal que nos ha podido traer este año y que el año 2022 sigamos con salud con mucha precaución por lo que ya sabemos y ya sabéis chicas nos vemos en el próximo tutorial besitos para todas se los quiere gratis 19 y